Necesitamos un 70 por lo menos, ¿sabes? Ya. A ver. Vuelve a tener todos el mismo problema, ¿eh? ¿Sabes? Es la falta de aire fácil, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ves el...? ¿Qué tenemos aquí? ¿Orgánico? Orgánico. Este se llama Panboa. Es en la selva central del Perú. Es un sitio... Parte del cacao cultivado por nativos. Esto está de 10, ¿eh? Ah, sí. Esto está... Esto está espectacular. ¿Cómo ves el...? O sea, que está bien conchado, bien temperado, buena estructura. Está para no tocarlo, ¿eh? Está para no tocarlo, de verdad te lo digo. Sí. Jordi. Sí. ¿Puedes venir un momento? Este es un sabio también de... Bueno, quien lo ha hecho es un... Una persona del lugar, un chocolatero. Sí. Es un agricultor. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Santiago, Jordi. Mírate a ver que tenga en la cartera este chaval... No, ya está, ya está. No, ya está. Ponte. Ponte ahí para que salga con la toma. ¿Lo has visto? Estos son chocolates de Perú, que lo hacen los indígenas, muchos de ellos, y agricultores que viven en la selva y se dedican ya a hacer el chocolate. Entonces hace tres años ya, ¿no?, que vienes. Sí. A eso, entonces, cada año viene, me graba y doy mi opinión. Y entonces, pues, algunas cosas las he ido cambiando, otras no. Y otras me las van enseñando nuevas que no había visto. Y el packaging, el tal... Chulo, eh. Está bueno, ¿eh? Ah, sí. Está muy bueno, muy bueno este chocolate. Yo por ejemplo, me dices que lo hacen los indígenas o gente que a lo mejor a nivel tecnológico no se puede llegar a un punto de refinamiento del proceso de elaboración. No, y además... Encuentro que está muy bien, ¿eh? A ver, la maquinaria, ellos tienen pocas oportunidades de tener buena maquinaria. Por eso digo... Eso es otra cosa, ¿no? Y aparte, entrenamiento también... ¿Qué cacao es esto? Ese se llama cacao criollo de montaña. Y esto. Es de la selva central del Perú, no es chuncho. O sea, mira, ve. En el Perú hay el blanco de Piura, ¿no? Luego hay un Amazonas Perú al costado. Luego bajando está el criollo de montaña. Y luego bajas más y está el chuncho. Acá está el chuncho, Cusco. Este está al medio, ¿me entiendes? De los cuatro grupos, de las cuatro poblaciones que ha estado bien, más o menos, bien conocidas. Esto es una maravilla, ¿eh? De verdad te lo digo, está espectacular. Está muy, muy bien. De todos los que me has traído, ¿de verdad? Hasta ahora. Hasta ahora, a día de hoy. Hasta este momento. Y como ves la tableta, digamos... El packaging es mejorable, pero... Ya, y el grosor de la tableta, la presentación... No, no, eso está muy bien. Eso está muy bien. El dorado está muy bien. El grosor de la tableta a nivel molde está muy bien. Ya. El packaging... Bueno, está bien. Todavía hay cosas. Información y tal. Pero, por ejemplo, a mí este no me gusta más. Es como más moderno, ¿sabes? Ya. ¿Sabes el motivo? ¿Qué es esto, no? La hoja. Sí, la hoja del cacao. Pero, igualmente, a mí esto no me gusta. El cartón no me gusta. Ya. Creo que es... Me gusta más en sobre, en algo que sea más... No sé. No. Creo, ¿eh? Pero está bien, está muy bien, ¿no? Sí. Está espectacular. Creo que es un formato demasiado grande. Sí, es un poco grande, es lo que quería decir yo. ¿Sí? Sí. Sí. Pero acá yo veo chocolatones enormes. No, no, pero acá... Ah, pero lo normal es de 65 gramos. 65 gramos, ya. Allí las tabletas oscilan entre... Las chicas medianas 45-50 y las más de 100, ¿no? Esto es de 100. 90-100. 65, yo te diría. Ya. 65 gramos. Pero, no, bien, bien. Está espectacular, de verdad. Nada. Dile que no toque nada. Que no toque nada. Que no toque nada. Eso ya está. Ya está. Que cambie el packaging. Formas... Que cambie el packaging, que deje la tableta tal y como está. Ya. Que la haga más pequeña y que no toque nada. El chocolate, como está, ya lo que toque lo estropea. Ya. Muy bien. Bueno, no, lo que va a ser feliz si te lo queda. Sí, claro. Sí, claro. Lo peor es que te lo queda. Luego, hay otro más. Este, de hecho, este es más, digamos. Eso está muy bien. Está más joven. Pero este está muy agradable. Este está... Este, bueno, a ver. A ver, yo creo que ahí hay un tema con las fechas, pero... No, no, pero está hecho a mano. Sí. Esto está bien. Y este es del Amazonas Perú, el cacao Amazonas Perú. Ese es el cacao que tiene denominación de origen. Tiene un 10% de manteca. Mira, es el envoltorio. Y lo hace... Bueno, pero esto lo han hecho a mano, ¿eh? Esto está hecho a mano. Esto está hecho a mano. Sí. Sí, sí, sí. Y se hace en origen. En una cooperativa se hacen acero. Está hecho a mano. Se hacen en la Amazonía. Está bien envuelto. Esto es un trabajo de la hostia, ¿eh? Bueno, y si supieras dónde lo hacen... Ya ya te he traído antes una tableta. Sí. Es una cooperativa que se llama Ceproa. Solo falta que esté bueno, ¿eh? A ver. A ver. Es un cacao Amazonas Perú. Esta es una mezcla también. Es un poco más heterogéneo. Está muy bueno, pero está mal fermentado. Ah, sí. Está muy bueno, pero notas el fermentado. ¿Dónde notas el fermentado? Mira, pruébalo. Ya, yo creo que a pesar del tiempo que tengo en esto no... No comes, no pegas. Nadie te da. ¿No das o no? Está mal fermentado. Mira, pruébalo. Normalmente esto pasa cuando no se oxigena bien el cacao. Si no está bien oxigenado, si no se mueve, pasa esto. Un acético. Sí, pero desagradable. No es bueno. No es el de Madagascar, que está muy bueno. Ya. No es, ¿sabes? Está mal fermentado. Es buen cacao, pero está mal fermentado. Y esto es muy difícil arreglar. Y el tema de la granulometría... Está un poquito espesito. Está arenoso. Está arenoso. Un pelín, ¿eh? Arenoso. Pero esto es más tiempo. Ya. O sea, esto se puede arreglar, pero el margen... No, de un lado no hay problema. De un lado no hay problema. De un lado no hay problema. Pero usted hay mucho... Sí. Claro, pero nos has dado a probar el... Ese, y ahora esto... Está bien, ¿eh? A ver, es un chocolate que... Yo me quedo con este antes que con un industrial, pero le queda... Ha perdido. La putada es que cuando se fermenta mal, arreglar eso es muy jodido. Puedes llegar a volatilizar un poquitín el yema, pero... Ya es mucho trabajo. Va a quedar muy plano. Va a parecer el colade, ¿sabes? Sí. O sea, para arreglar esto... ¿Eso se arregla ahí en la chacra? No, eso se arregla poniendo vainilla. Si le pones vainilla se acabó, pero entonces ya está... Pero ya no es el que queremos. No. Tiene un 10% de manteca de cacao añadido, esto que lo he leído, y aún así... ¿Tiene qué, dices? Un 10% de manteca de cacao añadido. Sí. Que está bien, pero que aún así... Hostia, ¿sabes? Ya se desmonta todo, porque la historia es muy bonita, pero si luego no está bien bien... Claro. ¿Me entiendes? A ver, es que al lado de este... Tú luego le enseñas esto al que lo ha hecho... Sí. No me jodas. No, a ver. Yo te lo enseño en privado, a cada uno, y le digo... ¿Quieres que lo haga público, una parte, todo lo que tú quieras? El resto es tuyo. Dile que el trabajo está muy bien, ¿vale? Está fuerte el trabajo. Pero, hay un tema de fermentación que igual no depende de él. No, no, de hecho depende. Es que están ahí. O sea, acá tienes... Las chacras están alrededor. Hay un centro de acopio, donde llega todo el grano fresco. Ahí lo fermentan. Tienen las camas de fermentación, las coazones de fermentación y las camas de secado. Y tienen en otro sector, pero en la misma, en el mismo local... En la finca. Tienen las máquinas con las que trabaja. Y conozco la chica que lo hace. La chica que lo hace, ella va buscando el grano. ¿Sí que me ha señalado eso que me ha dicho? Ella me lo ha dicho. ¿Te lo ha dicho ella? Ella me lo ha dicho. Sí, ella va buscando el grano. No, pues yo le he dicho, yo le he pedido chocolates para el otro, para la investigación esta que es como va haciendo con la Universidad de Barcelona. No, 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 no tengo que llevar el grano, tiene que ser bueno y no sé qué. No, pero tus tabletas, dame las que produces para vender. No. Bueno, el conchado si puede ser más fino también mejor, porque todo ayuda. Más tiempo de conchado, bueno, más tiempo de emolturado, y el conchado, si está bien, está bien de horas, pero le falta, es que le falta que esté bien fermentado. Entonces necesitas hablar con ella y que lo fermenten de otra manera, ¿sabes? Que lo fermenten más, bueno, que lo fermenten más tiempo y oxigenado, ¿sabes? Porque si no, estamos jodidos. Ya. Una pena, porque es un gran producto. Sí, las camas de fermentado están a la mano, o sea, son cosas que se pueden controlar porque tiene todo el proceso, lo tiene ahí. Pero eso necesita alguien como tú, un biólogo que les enseña a fermentar y ya está, ¿no? Sí, pero no siempre tienen recursos y no siempre es posible. Claro. Bueno, os oye muy bien este. Está muy bien, pero... ¿Fue con los chicos? Sí, está bien, pero lo que te digo, ¿eh? Bien, perfecto. Y, bueno, este lo que he visto, este es el de las mujeres de Piura, Translación de Mujeres Emprendedoras. Este es el de las mujeres de Piura, Translación de Mujeres Emprendedoras.